Si el xerad no mete buenos quarts, yo gano la partida ¿Vale? Grabense, grabense eso, no copium No copium, grabense eso Oh my god Pero tú No tienen guarda, no tienen guarda, no tienen guarda No tienen guarda ¡Y puta, puta, puta! ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío, weón! Voy tres putos ganchos